Hola a todos, aquí Mr. Jonathan y bienvenidos una vez más a Super Smash Brothers. Y hoy es el turno de Link. Link es el valiente niño héroe de la serie The Legend of Zelda, en la que lucha contra el malvado Ganon para recuperar la trifuerza. Aunque sus herramientas pueden cambiar con cada aventura, su fuerza y rectitud permanecen constantes. Con su espada de confianza y una variedad de armas, toma la aventura de frente. Y ella ha aparecido en todos los juegos de Zelda. Como ven ahí, The Legend of Zelda, The Legend of Zelda Link to the Past y Ocarina of Time. Aunque faltó mencionar, bueno, sé que mencionaría solamente tres juegos, pero ha aparecido en varios juegos, como Zelda 2, The Adventure of Link, The Legend of Zelda Link's Awakening, y todo, y toda la pesca. Y algunos otros más, que no mencionaré porque sería como una especie de adelanto, o algo por decirlo. Y como ven, Link tiene el aspecto del... Tiene el sprite del Ocarina of Time. Bueno, después de todo, fue lanzado Ocarina of Time antes de Super Smash Brothers, por lo cual Link posee toda esa... ese sprite de The Legend of Zelda Ocarina of Time, empezando por el escudo de Iliant y la... y por supuesto la espada maestra, la muy poderosa espada maestra. Y aquí vamos a mostrar los movimientos de Link. Bueno, sus movimientos de ataque, quiero decir. Este causa 5 de daño. O 4. Dependiendo de la situación. Y ahora vamos a mirar el combo. Causa 12 con un combo de 3. El de recuperación causa 8 de daño, como ven ahí. Y este causa como 5 o 6. De daño en todo el combo. Y listo, como ven, puede causar como unas estocadas rápidas. Y ahora empezamos con los golpes laterales. Causa 18 de daño. Para arriba. 5. Y por abajo, 6. Y ahora con los smash. Sí, a ver si me salen. Puedo causar 20 el smash lateral. Que al fin lo logro. Y con un combo de 3 causa 22 de daño. Y eso que es un smash. El smash es más bien un combo. Y vamos a ver el golpe de abajo. Puede causar 12. Y ahora vamos a ver el smash hacia abajo. Y cubren todo abajo. Causa 16, como lo acaban de ver. Y ahora vamos a ver sus agarres. Hacia atrás, causa 16. Y por cierto, es uno de los personajes que tienen el agarre a larga distancia gracias a su gancho. Y causa 14 hacia adelante. Y ahora vamos con sus movimientos. El boomerang causa 9. Y cayó justo en el tornado. Y puede dispararse a varias direcciones. Mientras, primero un da B y luego un da S. Ah, por cierto, los aéreos, el aéreo hacia arriba causa 16. Y este aéreo causa 20. Y esa patada causa 18. Y esa patada causa 10. La patada hacia atrás. Y este Tajo causa 12. Y ahora vamos con el de abajo. Dije el de abajo. Y este, la cercana hacia abajo, causa 16 de daño. Y es muy poderosa. Y ahora, como vimos, el boomerang causa 9. Y ahora vamos con el B hacia arriba. Fije, ve hacia arriba. El ataque circular. El ataque circular causa... Causa... Entre 16 y 12. Y también sirve como para recuperarse. Cuando va... Cuando... Para intentar llegar hacia la plataforma. Hacia el escenario. Cuando está a punto de caer. El... El B hacia abajo. Ese... Si lo ataca de cerca es un ataque suicida. Pero causa 13 de daño. Bueno. Como ven, no tiene muy buena distancia. Y cuando explota, causa 25 de daño. Y vamos a lanzar. Y este... Causa 2. Puede causar 2 cuando es lanzada directamente. 2 o 5. Y ahora vamos con sus burlas. Como ven, se para en un pie. Con la espada en la mano. Y ahora vamos con... El combate. Y... Ahora vamos a escoger... A Link. En modo normal. Como Donkey Kong y Mario. Y como no... Mostra sus... Paletas de colores. Este... Si mal no recuerdo... Lo sacaron del... The Legend of Zelda. Cuando Link consigue un anillo para aumentar su defensa. Es decir, para... Recibir menos daño de los ataques enemigos. Este es la técnica Zora. Y la técnica Goron. Y el... Y el... Y el... La túnica de Dere. Barra... Túnica Kokiri. De Link. Dependiendo de que... De que celda salga. Y sin más que decir. ¡Comenzamos! Y nos enfrentamos a Link con la túnica Goron. Y... Su aparición es como... Cuando sale de las mazmorras en Ocarina of Time. Y listo. Toma. Ni le dimos tiempo para... Bueno. Me hizo el ataque, pero... Yo también le hice. Y... A veces hay que tener cuidado en el momento en cual usar el agarre de Link, el gancho. Porque si falla, puede dejar vendido a uno. Y hemos derrotado a Link. Con... Con una cápsula explosiva. Ahora Link se enfrentará a un numeroso grupo de Yoshis. Hay movimientos de Link que pueden mandar a volar a... A los enemigos. Hay que poner cuidado con los... Con los... Con esos movimientos de Yoshi. Aunque parezca insignificante. Yo sí con la flor de fuego es bastante peligroso. ¡Wow! ¡Qué buen combo! ¡Qué combo! ¡Con vaso! Y listo. Y listo. Vamos a... A quemar Yoshis. Bueno. Quemar... Bueno. Quiere decir cortar. Levantamos cajas. Hacemos levantamiento de cajas. Y... Bueno. Fue que no... Ups. Creo que me pasé. Y derrotamos al Yoshi. Y... Vamos a ver. ¡Toma! ¡Toma! Al parecer como que su pata... Su... La... La espada maestra causa más daño que su patada. Y hemos derrotado a los Yoshis. Aunque no nos perdió una vida. La mejor estrategia con Link es calcular muy bien sus agarres. Para así poder lanzar a... Así puede... Si lo calcula correctamente... Puede... Puede... Lanzar al enemigo... Sin... Aquí vienen el... Los... Las naves del... Star Fox. Mejor me pongo por aquí... Para evitar... Sus disparos. Toma. Estamos repitiendo muchas... Una y otra vez. Bueno. No era la dirección en la que quería... Mandar a volar a Fox. Ups. Y con un boomerang, hemos derribado a Fox, Chip Shoot, Deep the targets, Go! Ahí necesito una bomba para destruir, bueno, dependiendo de donde esté, desde donde la tire. Y ahora vamos a destruir tantos blancos como sean posibles. Hay que calcular muy bien cómo ejecutar el tajo hacia abajo, la destoca hacia abajo, porque pueda que le dé a múltiples blancos, pero pueda que no. Y... Bueno, esto requiere mucha precisión para darle al blanco con el boomerang, que es la única forma para darle. Y lo hemos conseguido. Y... Con el ataque circular lo hemos conseguido. Y Kirby será nuestro aliado de hoy. 3, 2, 1, 4... ¡Ay, falle! Bueno, me quedo aquí, esperando para... Para así atacar a los hermanos Mario desde abajo. Usar el gancho. Pude haberlo lanzado hacia... Hacia el otro lado, pero... Es ganchoso el movimiento de Luigi, pero a la vez peligroso. Porque me puede lanzar al otro lado. Hacia el vacío. ¿En serio? Bueno. ¡Toma! ¡Toma! Y los hermanos Mario se salvaron por su salto puñetazo. Uy. Me falta... Mientras tanto... Mientras intento lanzarlos. Bueno. Y... ¡Rerultamos a Mario! Buen amigo por... Por... Así... Por dejarlo... A salvo. Y ahora nos enfrentaremos a Pikachu. La mejor estrategia es tirar una bomba hacia arriba cuando Pikachu esté por encima. Pero... No siempre funciona porque Pikachu no siempre salta, no siempre se va por arriba, sino que también en algunas ocasiones puede ir hacia hacia el lado y puede ser una estrategia arriesgada. Lanzar la bomba ahí cerca porque puede flotar cerca de uno. Pero... Pero... Y lo lanzamos. Y lo hemos derrotado a base de lanzar... a base... a base de agarres. Con Fox y con Nex. Con S. Mejor no le lanzo la bomba porque como va a flotar cerca de Donkey... También puede... Si está ahí cerca... Es peligroso también para mí. Sería una arma de doble filo, las bombas. Porque... Como... No solo hacen daño al oponente, sino también al usuario. Dependiendo si no lo ejecutarán muy bien. Y... Vámonos. ¡Afuera! ¡Afuera Donkey! Y... Pero... Bueno... Ese Donkey Kong es bastante poderoso y... Nex quedó fuera. ¡Toma! Y hemos mandado a volar a Donkey. Con el martillo de Donkey Kong. Que irónico, ¿no? Aunque ese martillo no ataca directamente a Donkey Kong en el juego Donkey Kong del Nex. Sino que... También cabe... Lo que hace es destruir... Los obstáculos, ya sean... Barriles o fantasmas. ¡Ups! Fue muy mal ejecutado ese movimiento. Y hay un Kirby sin gorro... En el... En el... En el equipo Kirby. ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! 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 Ese Kirby Donkey sí que se quedó... Ahí... El Kid B-Donkey si que es muy listo, la pistola pues es muy peligrosa si es a manos del oponente por obvias razones Toma Y de milagro no me dio Toma Y logramos derrotar a los Kirby's Gracias al gancho Samus Aran Samus es el oponente más difícil que uno puede encontrar Después de Metal Mario, claro Y por supuesto después del mismísimo Master Hunt Bueno, después de todo es un jefe, que esperaba No hay que comparar esos luchadores con los jefes Ups Bueno, con esa cápsula ya me mando a volar Lo más peligroso de Samus puede ser tanto sus agarres como su disparo de carga Y como hablar también del salto en barrena La pistola, esa pistola sí que es peligrosa Saiyajajajaja Nasc裈 Por supuesto Volve- Fue muy mal calculado, un error. Bueno, estamos esquivadas muy bien. Bueno, Zunzacarres también es a distancia. Bueno. ¡Toma! Y esa vez la pistola la tengo yo. Y hemos vencido a Zammuz. Como vieron la batalla contra Zammuz es bastante difícil. Me va a costar vencer a Metal Mario con Link, porque a veces ataca de cerca, pero si lo ataco con el Boomerang y esquivo a Metal Mario, lo puedo tener sencillo. Si, es lento, el proceso de batalla es lento, lo sé. Cuando ejecuta el Boomerang hay que esperar a que regrese el Boomerang o si no ya no se puede ejecutar. Bueno, bueno, voy por el... Y esperamos, esta vez esperamos a que puse la mina. Esto es estrategia. Toma. Y, bueno, casi, casi me han dado a volar a Metal Mario, pero cada vez que detiene su porcentaje de... de... de daño, es más fácil tirarlo. Y, bueno... Toma. Y Metal Mario cayó... Al recibir un bombón. Y, por cierto, el bombón es más poderoso que las propias bombas de Link. A saber por qué. Son más poderosas. Son más poderosas. Vamos a intentar salir sin daño. Bueno, ya no podemos salir sin daño, pero intentaré al menos llegar a la meta. Y... ¡Hemos llegado a la meta! ¡Ya! No puede ser. Tien, dos, uno... ¡go! casi la mayoría de los y hemos derrotado hay enemigos que son bastante difíciles de tirar eso estuvo cerca no no pude escutarlo a tiempo pero nunca nunca lancen un caparazón con un oponente cerca porque se lo puede regresar a ti toma y aquí vienen los vidrios del enjambre vidrio no creo que haga una referencia hace más referencia al anime al anime al anime de pokemon porque como ven los vidrios se acercan en manada y persiguen si están molestos pueden perseguir a aquellos que los moleste y toma y lo vemos solamente nos queda este es el modelo poligonal de joshi bueno con nuestra defensa hemos logrado vencer a yo sí acercándonos un poco y con el escudo ahora nos enfrentaremos a más cercano vamos a ver cómo me irá toma mes más eso parece un combo bueno el boomerang no hace tanto daño si se pone a esquivar así con zeta cuando se cubre no puede olvidarse de escapar porque se puede pillar toma 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 y bueno toma toma y escudo mejor no lo ideal será no por no no tener escudo todo el tiempo y lo hemos derrotado con esto acá hacia abajo perfecto no perfecto perfectísimo lástima del continuo que tuve con en la batalla contra samus pero al fin lo logré de seguro no me van a calificar un team speed por lo que no podré desbloquear a capitán falcón la misma escena con los mismos con nosotros con los con todos los personajes y eso es todo no se olviden de darle like si les ha gustado este vídeo tampoco se les olvide suscribirse si todavía no lo están y tampoco se les olvide activar la campanita antes del experimento enviarles saludos a negu prof iván casarrubias volvazor 999 carla velasquez miguel ángel gamer clásico baz trapo daru rpg y daniela muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego la próxima la próxima la próxima